Sí, buenos días a todos. Volvemos aquí otra vez con el tema de obra civil en Alemania, metiendo la tubería de fibra óptica. En este caso, como en ediciones anteriores habíamos metido la fibra óptica en la Doquín, en ciudad, y esta vez toca por campo meter la fibra óptica para llegar de un pueblo a otro. Entonces aquí estamos viendo las zanjas. Estas zanjas son normalmente de un metro de profundidad y mira lo que tenemos por aquí a lo largo. Normalmente lo que se puede hacer es entre 180, 180, 200 metros más o menos en tierra. También va a depender mucho de la máquina, ¿vale? La potencia de la máquina. Normalmente aquí están metiendo una máquina de tonelada y media. Para mi tonelada y media en tierra y en este terreno es muy lento, es muy lento, es muy lento porque no es una máquina potente, no es una máquina potente y es muy lento, ¿sabes? Entonces, nada, aquí estamos viendo, bueno, vamos a ver la zanja. ¿Vale? ¿Vale? Los operarios aquí están trabajando, ¿vale? y bueno, para mí uno de los problemas inconvenientes que se plantea en este trabajo es que primero no marcan la zanja, o sea, yo nunca he trabajado así en obra civil porque si tú haces una zanja la tienen que marcar, ya sea con una cuerda o con algo. Ahí pasa, yo creo que lo que está diciendo que pasa un desagüe o algo. O una tubería o un desagüe. Eh... Sí, una tubería. Es una tubería, ¿eh? Cuidado aquí. Ahí. Ya, ya, ya. Ok. Bueno, eh... Aquí estamos con la Cato, la Cato XD19, que para mí es una máquina que para este tipo de trabajo no la aconsejaría, pero bueno, eh... Si la han puesto los bien pensantes, como yo digo, ellos sabrán por qué la ponen. Pero no es para mí, no es una máquina ni para hacer metros ni para correr, y menos en este campo a través, ¿vale? No se van a poder conseguir los metros efectuados, eh... Es imposible, ¿vale? Eh... Nada, eh... La profundidad que están teniendo... ¿Qué... Chicos? Chicos, ¿qué profundidad estáis llevando? Eh... La profundidad son, eh... 90 centímetros, eh... A ras de suelo, eh... Para abajo, ¿vale? Seguimos aquí, maquinista Abubacar, conocido ya, aquí los operarios, y... Eh... Bueno... Otro... Para mí otro inconveniente, para mí, que tampoco yo no hubiese hecho, es echar la tierra, echar la tierra al lado de la carretera, ¿vale? Yo no la hubiese echado al lado del campo, pero al fin y al cabo es tierra negra, al fin y al cabo es tierra negra, y... Y luego la tierra negra, o con caso de limpieza o... O con otro tipo, pues puede meterla dentro sin dañar. Entonces... Bueno... Eh... Bueno, en breve, vamos a pasar... Allí al fondo tenemos... Tenemos el... Lo que le llaman el backbone, ¿no? O la... O la tubería de fibra... Y... Está más allá a lo lejos... Vamos a intentar verla... A ver... ¿Vale? Allí está el rollo, no se ve muy bien... Bueno... Y una de las furgonetas de trabajo, ¿vale? Nada, vamos a continuar, como ya he dicho en otras ediciones... Eh... Nada... Seguiremos grabando, seguiremos haciendo información sobre obras civiles en Alemania... Y... Nada... Eh... A ver... En el siguiente capítulo... Vamos a ver qué tenemos... Venga, saludos a todos... ¡Gracias! ¡Gracias! handle ¿No? Gracias.